Hola, buenas noches. Mi nombre es Mariana del Valle y vivo en San Antonio de Aveondo hace 14 años, aunque hace como 25 que vivo en la zona, en las comunas del sur. Me crié acá, ¿no? Cuando formamos familia y elegimos dónde establecernos, elegimos este pueblo justamente por su contexto natural y la idiosincrasia de la gente. Como vecina, tengo que defender eso que elegí. Hay un pedazo de bosque sano y hermoso entrando desde Carlos Paz por la Ruta 14, allí donde están construyendo el súper complejo que hoy discutimos. ¿Cierto? Ese pedazo de monte es fundamental para sostener el delicado equilibrio de la vida que elegimos. No podemos permitir semejante obra que arrase con esto. Necesitamos esa cortina vegetal que brinda aire fresco en la entrada del pueblo. Retiene el agua de la lluvia de la ladera, de la sierra, aloja gran diversidad de especies que no pueden sobrevivir en el medio urbanizado. Y constituye la belleza paisajística que es la base de la economía turística de la región. El visitante turista, del cual muchos basamos nuestra economía, elige San Antonio de Arredondo por ese contexto natural. Elige el aire fresco, el olor de los suyos, de la sierra y el río sano. Escuchar muchísimos cantos de pájaros distintos, ver pasar un zorro o una iguana y ponerle al mate peperina, cedrón y burro recién juntados. Los aportes técnicos los dieron ya la gente que se especializa en eso. Yo no, yo soy costurera, perdón, soy vecina, pero se han escuchado ya. Aunque los vecinos, yo, los vecinos, no somos tontos. Sabemos bien que es fundamental cuidar los últimos espacios de bosque nativo en la provincia de Córdoba. Que las inundaciones y aludes son consecuencia directa de la deforestación. Que la provisión de agua potable depende de mantener la cubierta vegetal en el suelo. Y allí se juega nuestra calidad de vida y un poquito más allá, nuestra subsistencia. Por eso yo digo no al proyecto del Gran Dorado 3. Pero también quería leer una carta de mi hija. Malena tiene 15 años, está acá presente, pero voy a leer yo por ella, porque no está anotada. Malena dice, me preocupa pensar en el futuro. Nuestro futuro, el de nuestros hijos, nietos, amigos y vecinos. El futuro de los animales y las plantas de la zona. ¿Acaso queremos que San Antonio aparezca en las noticias por las inundaciones o por la crisis hídrica? En vez de por su belleza y atractivo natural, por su río y sus sierras. Puede que esto represente crecimiento para San Antonio. Pero no es crecimiento sano. Yo pienso, ella piensa, yo pienso, que sería mejor buscar otras maneras para hacer crecer el pueblo. Sin que haga falta desmontar una zona roja y que, junto con esto, se inunde medio San Antonio cada vez que llueva. También creo que la gente que vive acá eligió este lugar por tener aire más puro y fresco. Como que el ruido que haya de fondo sea el del trinar de los pájaros en vez de los motores, bocinazos y otros ruidos de las ciudades. La suerte de tener un río que aún no esté tan contaminado. La seguridad de saber que tu casa no se va a inundar o que vas a tener agua y luz durante todo el año. Ventajas las cuales ya no vamos a tener si se realiza este barrio privado. Además, si es privado, comenzará la separación entre vecinos y seguramente futuros problemas. También estuve pensando, ella estuvo pensando, estuve pensando en que si se le da el permiso a construir a ellos en una zona roja, luego darán permiso a construir más y más hasta que nuestro San Antonio ya no sea nuestro. Ya no tenga un río transparente, ya no tenga animales nativos, los árboles no sean de las especies que deberían ser, sino más bien exóticos. El aire solo sea humo y el pueblo, nuestro pueblo y el pueblo, figurita repetida de una ciudad. Hoy, con 15 años, esta es mi opinión, esa es su opinión, esa es su opinión, no al Dorado 3. Y por lo expuesto anteriormente, por mí, por mi hijo, por mis vecinos, por todos los especialistas, técnicos y gente que estudia mucho y expusieron razones importantísimas, muy bien expuestas. Por eso considero necesaria la desaprobación del estudio de impacto ambiental y, por ende, la inconveniencia del proyecto y la revocatoria de la autorización que se le dio al Gran Dorado 3 para su construcción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!